Bueno, mira, eso es lo que pone en evidencia, es la descomposición moral de este régimen, que ya entre ellos mismos comienzan a grabarse y a sacarse las cosas, ¿no? Y en esas grabaciones, pues, se pone en evidencia cómo se han manejado los dólares de Calibi, cómo las Fuerzas Armadas nuestras realmente están maniatadas, por decirlo así, desde el punto de vista de la injerencia cubana. El hecho mismo que un agente del espionaje cubano esté actuando así por la libre aquí en Venezuela, grabando ese tipo de cosas, pone en evidencia que efectivamente estamos en presencia del descalabro moral de un gobierno, de un régimen, que trata de sostenerse por la vía de lo que fuere. Y pone en evidencia una vez más cómo la Asamblea Nacional ha sido el epicentro, pues, de la violencia, por los conflictos internos que existen entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Cuando se comenzó la crisis de la Asamblea, Diosdado Cabello exigía condicionarnos el derecho de palabra a nosotros previo al reconocimiento de Nicolás Maduro. En el fondo es él el que no está reconociendo a Nicolás Maduro y trata de poner a la Asamblea Nacional como la mampara, como el centro, pues, de lo que él quisiera hacer y no quiere hacer, o no pudiera hacer. De manera tal de que esta es una situación que tiene que ser investigada. Si aquí tuviéramos separación de poderes, tuviéramos una fiscalía que tuviera al servicio de los derechos humanos, al servicio de la verdad, todas esas cosas por noticias crímenes ya estarían investigándose. Todas esas acusaciones que le hacen al propio Diosdado Cabello de que está involucrado en el manejo de empresas fantasmas para la adquisición de los dólares de Caribe, cuando en el país en este momento no hay y estamos sufriendo una crisis de desabastecimiento, ponen en evidencia también el carácter inhumano, esa sensibilidad de mentira que nos venden a través de los medios de comunicación y que realmente, si bien es cierto, ya todo el mundo sabe esa poderumbre que existe en el gobierno, pues bueno, se ponen en evidencia por esas grabaciones que realmente el descalabro moral y ético del gobierno va a contribuir a la larga a esa erosión de legitimidad que actualmente tiene el presidente.